Voy siguiendo la huesa de este destino que has dejado en mis tardes y en mis mañanas Tierra mía que aljuras las esperanzas de las manos que llegan buscando un sueño Quiero en tu vientre ver ti sembrar mi corazón para crecer Quiero llevarte conmigo en la piel, hecha canción y florecer Voy siguiendo la huesa de este destino Un racimo de versos colma mis ansias por cantarte de nuevo mi madre tierra Habitan mil colores en tus paisajes que se vuelven poesía solo al pensarte Lagos, praderas, nieve sin fin, lluvia, piñón, petróleo y maos Valles fecundos van por venir, tierra joven y esta historia Voy siguiendo la huesa de este destino